¡Hola! ¡Buenos días a todos! Recuerden ir a la tienda de deportes olímpicos Bolívar por los materiales de ejercicio. En el día de hoy vamos a trabajar nuestro cuerpo, nuestros brazos y el glúteo. Nuestras piernas, ¡bienvenidos! ¡Vamos! En nuestro primer momento vamos a hacer un movimiento de la cadera, piernas adelante y atrás. ¡Eso es un movimiento pronunciado! Vamos a seguir con nuestro movimiento de la cadera y nuestras piernas y vamos a incluir nuestros brazos. Recuerden, pueden poner una música cómoda para ustedes que les ayude en el movimiento. ¡Eso es! Vamos a seguir con nuestra rutina de las piernas y vamos a cambiar nuestros brazos hacia adelante con el movimiento de arriba-atrás. ¡Eso es! Siempre sonrientes alegres en nuestras mañanas. ¡Eso es! ¡Movimiento de cintura, pierna y solo con un brazo! Pasemos a hacer un movimiento adelante-atrás. ¡Eso es! ¡La cintura bien pronunciada! Ahora vamos a incluir nuestro otro brazo. Muy bien Es un ejercicio bien pronunciado Ahora vamos a incluir nuestros hombros Eso es Listo Ahora los hombros hacia adelante Eso es Un movimiento Bien Notorio Recuerden la música es muy importante Nuestro calentamiento Respiramos Vamos a tomar agua O un líquido que tengan Siempre en sus casas Recuerden la desgratación Es muy importante Eso es Listo Seguimos con nuestro movimiento De la cintura Y las piernas Y ahora vamos a tener Nuestros brazos Al lateral Eso es Ahora despegamos Nuestra planta De los pies Subimos y bajamos Recuerden respirar Listo Seguimos Ahora los brazos laterales Al frente Y al lado Arriba Abajo Que bien Recuerden la coordinación Es muy importante Muy bien Vamos a nuestro segundo tema Recuerden Deportes Olímpicos Bolívar La tienda De nuestros instrumentos En nuestro primer ejercicio De actividad central Vamos a ubicarnos En una posición De seis apoyos Eso es Vamos a poner Nuestros codos Y vamos a subir Nuestros pies Vamos a sostener Recuerden Contamos entre Uno Dos Tres Y así sucesivamente Hasta que ustedes Crean pertinente El ejercicio Eso es Subimos Respiramos Eso es Nuestro segundo ejercicio Nuestros seis apoyos Vamos a sostener Respiramos Y subimos Nuestra cola Recuerden Sostenernos entre Las puntas De nuestros pies Y nuestros brazos Sostenemos Podemos durar Quince o diez segundos Ahí sosteniendo Listo Eso es Bajamos Volvemos A nuestra posición Inicial Respiramos Con nuestro tercer ejercicio Vamos a poner Nuestra posición De seis apoyos Vamos a subir Sostenemos Y bajamos La iniciación Del movimiento Eso es Sostenemos Subimos Y bajamos Recuerden Ustedes pueden hacer Un movimiento Fluido Yo en este momento Le hago pausa Para que ustedes Puedan tener en cuenta Los pasos Del movimiento Eso es Subimos Sostenemos Eso es Muy bien Respiramos Y en nuestro cuarto ejercicio Nuestra posición inicial Apoyo en Subimos Y sostenemos Eso es Vamos a alternar Nuestro movimiento Eso es Nuestra pierna En nuestro brazo Recuerden La fluidez Es el movimiento Aquí es un poco Más pausado Para que ustedes Entiendan Muy bien El movimiento Qué bien Respiramos Eso es Llegamos a calma Y volvemos Y volvemos A nuestro quinto ejercicio Vamos a bajar Vamos a poner Nuestros brazos Derechos Y vamos a sostener Eso es Eso es Respiramos Recuerden la posición Sosteniendo Un movimiento Acorde Eso es Qué bien Volvemos 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 Respiramos Volvemos Entonces Nuestra misma ubicación Subimos Y bajamos Y bajamos Contamos Entre 10 Y 15 Segundos Recuerden Ustedes pueden hacer Una duración Del ejercicio De forma Subjetiva Subjetiva Eso es Volvemos Respiramos Y volvemos Y volvemos Con nuestro ejercicio Ahora vamos a hacer Sostener Las manos En la nuca Piernas Arriba Sostenemos Eso es Contamos 15 O 10 Segundos Muy bien Listo Bajamos Nuestros Brazos Volvemos A nuestro Movimiento Inicial Respiramos Volvemos Nuestros Seis Apoyos Y ahora subimos Y sostenemos Recuerden Alternos Eso es Pueden contar En su mente O simplemente contar 1 2 3 Hasta 10 O 15 Segundos Eso es Descansamos Tomamos Aire Y volvemos Ahora Cambiamos Extendida La rodilla Y la pierna Y la mano Eso es Descansamos Descansamos Listo Volvemos Subimos Y sostenemos Recuerden Apoyo De nuestras Manos Y punta De los Pies Cola Bien Arriba Cuerpo Extendido Sostenemos Recuerden La respiración Es muy Importante Volvemos A nuestra Posición Esto fue Todo Por nuestra Actividad Central Nuestro Primer Estiramiento Nuestra Posición Inicial Vamos A extender Nuestra Pierna Y vamos A apoyar La otra Nuestro Muslo Y estiramos Recuerden Lleguen Hasta Donde Su Cuerpo Alcance Sin sentir Dolor Tenemos Que estar Estirando Respiramos Respiramos Eso es Recuerden En cada Ejercicio Tienen Que tener Una Mayor Flexibilidad Y alcanzar Cada vez Más Nuestra Punta Del Pie Listo Ahora Pasamos A nuestra Otra Pierna Recuerden Nuestro Apoyo Derecho Eso es Vamos A nuestra Punta Del Pie Sostenemos Y Respiramos Eso es Listo Volvemos A nuestra Posición Y vamos A estirar Nuestros Brazos Recuerden Este ejercicio Lo pueden Hacer Antes De irse A trabajar En las Mañanas O en Las Noches Donde Su Tiempo Sea Mejor Respiramos Eso es Con El Otro Brazo Pueden Hacer Rutinas Diarias De Una Hora O De Media Hora Recuerden El Tiempo Y Las Repeticiones Que Ustedes Deseen Eso es Respiramos Cambiamos De Posición Colas Nuestra Punta Listo Con la Nuestra Planta De Los Pies Vamos A estirar Nuestros Brazos Hacia Adelante Vamos A subir Nuestro Pecho Y esto Es hacia Arriba Recuerden Si se Ahogan Recuerden Respirar Cuentan Un Dos Tres Y Volvemos A respirar Eso es Recuerden Siempre Con Calma Eso es Volvemos Cabeza Adelante Apoyamos Nuestras Manos Detrás De Nuestra Cabeza Sostenemos Eso es Volvemos Cabeza Hacia Atrás Hacemos Una Pequeña Ayuda Con Nuestras Manos Respiramos Y Sostenemos Eso es Todo por Hoy Gracias Chao